Mi nombre es Javier Bojacá, yo soy promoción 95 de la Facultad de Comunicación Social del Externado de Colombia. La universidad me deja grandes cosas, grandes amigos, grandes recuerdos. Mi familia, mi esposa es externadista y a la vez la familia de mi esposa es en su mayoría externadista. Espero que mi hijo algún día llegue a estudiar en el externado. Actualmente trabajo con Canal Caracol, en Noticias Caracol. Soy el productor de los programas especiales de noticias y siempre soy un amigo a la orden.